Arranca sin un par ahí Y sí, y sí A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la vida y al palmar Y a la luna que ilumina Y que se saldría en el mar Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme conmigo A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la vida y al palmar Y a la luna que ilumina Y que se saldría Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Y dejar la playa sola Y reunirme conmigo Y no más Muchas gracias familia Yo los invito a todos Con todo el corazón Muchas gracias